Las estrellas, ángeladas, cuando aprendan a besar. Ey, ya está, la calenté. Muy bien. ¿Dónde? En el microondas. No, en el microondas no. Sí, en el microondas, si lo hice yo nomás. No, no, pero no puede ser en el microondas, Carla. ¿Por qué no? ¿Cómo en el microondas? No, no, el choque de las moléculas, todo eso. Mira, todo bien con las moléculas, pero las bebas lloraron dos horas seguidas. No, Carla, el cabo les explicó el tema de los calentadores y todo eso. No, yo no lo entendí. Pero no, el microondas es peligroso, no le podemos dar esto en el microondas. Esto es veneno, casi. Me parece que estás exacto. No puede ser, pero en el microondas no se puede. Así que vos quedate con las nenas, yo voy a preparar otra humadera. Bueno, está bien, Lucho. ¿Qué? Te veías muy bien acá, recién, cantándole a las nenas. Alto, papito. Te veía muy bien. ¿Cómo papito? Sí. Trato de ser responsable y papito. Muy bien. ¿Está caliente? No, no, no. Vos sos un genio. La técnica que tenés para dormirlas es una locura. Pero hiciste todo vos, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí. Tenés como un instinto, como algo así muy tierno, muy maternal. Bueno, gracias. Además vos, la técnica que la tenías colgada ahí, con las patitas, así como estaban. Parecía que estaba incómoda, pero no. No, es como que se relajan con él. Me encanta. Igual yo también, ¿eh? Viste cuando le empecé a golpear la espalda. Pero está bien con la espalda. Es como en la cancha, decía. Pero bueno. Van a ser un gran papá, vos. ¿Tenemos uno? Dale. Te estaba diciendo de un chiste. Ah, pero vos te vas. No, no, porque... No, yo también. Bueno, shh, shh, shh. Ahí está, está. Shh, shh, shh. No pasó nada. No pasó nada. Ok, esperá. No importa que era un chiste. Practicamos, hacemos uno ahí. No, no, pará. No, qué... ¿Ahí? No, no, que están, están los bebés acá, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Están dormidos? No, 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 además tengo la espalda, viste. ¿Estás poniendo excusas? No, estoy poniendo excusas, pero me dejaron así, la espalda destruida. No sé cómo hace Mariano. No, 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 no. Ay, ay, no, no. Ay, Dios mío, increíble. Espectacular Sí Diría que fue una de las mejores veces de mi vida Bien, ¿no? Sí, todo bien ¿Eh? Sí ¿Así que...? Sí, que estuvo normal ¿Cómo no? ¿Cómo no, mamá? ¿Me estás cargando? Fue increíble ¿Qué haces? Me estoy vistiendo Pero, pará, pará ¿Por qué me vistiendo? ¿Por qué decís? ¿Te miento o te digo que sí? No, no, decime la verdad Estoy mareado Estuvo, en fin Corto Aburrido ¿Corto o qué? ¿A qué te referís con corto? A el trámite Ah, pensé que De otro ya lo conozco Está muy bien Pero el trámite estuvo... ¿Pero cómo corto? ¿Cuánto estuvimos? No, no sé No calculé Pero, digo, recién arrancaba ¿Cómo recién arrancaba? ¿Me estás cargando? Estuvimos, eh... Te agarré ahí Nos tiramos Y estuvimos como... ¡Y ya está! ¡Desarminó! El colorín colorado Este polvo se ha acabado ¿Cómo? ¿Una hora estuvimos, más o menos? Ojalá ¿Cuánto tiempo estuvimos? No importa No, no, decime cuánto tiempo estuvimos Para ver que es largo para vos Habrá otros momentos Digo, ya está ¿Cuánto tiempo estuvimos? No sé No sé Dos minutos ¿Dos minutos? Por eso, ¿ves? No, no, no Quiero repetir papelones Después no querés que te diga machista Igual Debo reconocer que después lo arreglaste bastante bien Chao ¿Qué? ¿Ahora vamos a ir despacito? Sí Yo te voy a enseñar cómo me gustan las cosas, ¿ok? 12 minutos Tengo que llegar 20 20 mínimo ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es eso? Ven Qué bueno de hacer nada Yo me voy a encargar No, no, no Pero, empanada ¿Qué? Estoy fundido Esa es la verdad No, no puedo más No, estoy Tengo miedo de que no funcione Sos un flojito No, no Es flojito Es que Sos un flojito No, no es flojito ¿Cómo es? Primero me decís que soy machista Después me decís que tengo que estar siempre listo Sos un susceptible No, no es susceptible Quiero dormir Ok, dale Descansa Descansa Yo no voy Yo me quedo acá Ahí está No, aposta No puedo creer En serio que está buscando casa para mudarse Estamos todos locos ¿Te podés callar que está la nena durmiendo? No, es que no la puedo entender ¿Qué te dijo? No, no No me dijo mucho ¿Viste? Que no No es de muchas palabras, Mariano Bueno No sé Yo me voy a tener que mudar acá Definitivamente Porque no puedo dejar a Lucía sola Madre soltera No, es imposible Primero pregunta si te podés venir Porque después te terminan echando Segundo, bajá la boya Te lo dije ¿Eh? No, no me olvido Después hablás con Lucía y... Justo No se lo cuento ¿De qué tienen que hablar conmigo? De nada No, no, sí No, de nada ¿De qué hablen? Mariano ¿Qué pasó con Mariano? Le pidió a Lucho que le ayude a buscar casa Porque se va, te deja sola No, te dije... A ver, perdón ¿Ustedes hablan con Mariano de mí? No, no Mariano habló, no habló Habló con Lucho ¿Una cosa, Luchito? Sí, sí, sí Ahora Desayunemos No, ahora te vas al hotel Y yo te voy a pagar las horas de babysitter que hiciste Es que compramos justo todo esto Sí, justo todo para mí Buenísimo, gracias Andá yendo, va Gracias, ¿eh? Andá Bueno Chau Ok Chau Andá vos también, dale Andá yendo No, yo no te voy a dejar sola nunca De hecho, estaba pensando en ya mudarme para acá Carla, ¿sabes qué? Últimamente me haces acordar tanto a mamá Haceme un favor Vená, levantate Quiero ver algo de la ropa ¿Cómo te queda? A ver, vení Ay, me encanta Me encanta Sí, sí Sí, por la puerta Sí, sí Ya me echaste las zapatos Chau Ya me dijiste varias veces esto y después te arrepentís No me voy a arrepentir Comprate una vida y déjame sola ¡Muah! Va buscando Con las enteras Y las alas ya nos ven Cuando salen A buscar Gracias por ver el video.